¡Qué bueno que siguen con nosotros, amigos, amigas! Hoy nos acompaña Rafael Loret de Mola, vadillo, quien es abogado, periodista, escritor, locutor y comentarista de radio. Ha participado en la política mexicana y se ha especializado en el análisis de la misma mediante la publicación de artículos y libros. Rafael Loret de Mola es hijo del político mexicano Carlos Loret de Mola Mediz, quien fue diputado, senador y gobernador de Yucatán y padre del informador Carlos Loret de Mola. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes. Y nos lleva mucho la atención. Bueno, y te felicitamos muchísimo por esta recién presentación de tu libro El alma también enferma. Nos llama la atención el tema. Platícanos un poco, por favor, en qué te inspiraste. En primer lugar, debo decirte que es mi obra número 35. Cuando lo recuerdo me da un poco de pereza pensar todo lo que ha pasado frente al teclado, ¿no? Y el reto, el desafío permanente de encontrarnos con la pantalla en blanco y tener que llenar los espacios con lo que has recabado de información, ordenar tu mente, serenarte y tener mucha paciencia para hacer una obra que pues está destinada a un gran público, ¿no? El alma también enferma es una visión distinta de lo que yo solía o he solido hacer. Generalmente mis obras anteriores, hasta Despeñadero que se publicó el año pasado, sin pensar que el Despeñadero iba a ser peor en este año. Claro. La diferencia es que en esta obra yo doy una visión desde mi punto de vista emocional y personal, haciendo un paralelismo entre lo que me sucedía a mí en lo personal y aquello que iba yo viviendo en la esfera política. Porque por coincidencias o por circunstancias de la vida, desde muy niño estoy metido en este círculo vicioso del análisis político por diversas circunstancias. A los tres años ya me querían secuestrar, el famoso Mano Negra, que era el pistolero más célebre del cacique de la Huasteca, Gonzalo N. Santos. Y desde entonces no he parado. Siempre hemos tenido una vida muy azarosa, muy complicada. Pero nunca se me había ocurrido que a lo mejor aquellos elementos que vivía yo ante la política de cada época me estaban marcando y estaban haciendo que, como en el caso de México, el alma se enfermara. Mi alma se ha enfermado y se ha enfermado también el alma de México. Ahora mismo estamos pasando una etapa en la que se evidencia que esta alma nacional, que esta conciencia nacional está profundamente herida, dolida, sacudida por los acontecimientos últimos y por la impericia del gobierno actual. Así es. El alma también enferma. La de Peña Nieto, de luego, seguro que está enferma. Esto no lo tengo, no tengo la menor duda. Yo creo que la de todos los mexicanos que están dolidos, heridos, por la situación que vive ahorita la nación. Porque sabemos que es un país que ha dado muchísimo, tanto en recursos naturales como en recursos humanos. Tenemos gente buena. Tendemos que ser una potencia, ¿no, Ivonne? Tendemos que ser una potencia y no lo somos. Y no lo somos por dos razones, dos factores fundamentales. La corrupción, la corrupción que nos viene de muy atrás y el hecho de que estemos siempre confrontados unos contra otros. No hay una unidad nacional. Los yucatecos se parecen poco a los honorenses, los chihuahuenses se parecen poco a los chiapanecos. Y de repente oyes por ahí cosas que no tienen que ver con la política nacional en una región o en otra. Esto, esta falta de cohesión, ha producido el aislamiento de muchas regiones. Yo he vivido muy de cerca, concretamente el caso de Yucatán, por ejemplo, que pues creció la leyenda negra del separatismo como consecuencia de que es el estado más federalista del país. Es decir, Yucatán no es que se separe de México en un momento dado, sino que renuncia a ir a una república centralista impuesta por López de Santana. Algo muy parecido a lo que acaba de suceder el día jueves pasado, cuando el presidente Peña Nieto pues se arrogó una serie de facultades que no tiene constitucionalmente. Precisamente mi techo es profesional. Hace muchísimos años versó sobre el artículo 115 constitucional que tiene que ver precisamente con el principio del municipio libre. El día de hoy podemos decir que el presidente Peña Nieto pasó el jueves pasado encima de la soberanía de los estados, encima de la autonomía municipal, e impuso, e impuso desgraciadamente, una república central al estilo de Antonio López de Santana. Sin consultarlo con nadie, sin el menor consenso, sin el menor derecho, porque no es función presidencial estar quitándole policías municipales a los ayuntamientos, o quitándoles prerrogativas a los estados, ni siquiera bajo el alegato de una situación de emergencia como la que estamos pensando. Porque además, en el ánimo nacional, y fíjate que en el libro llego a hablar también de Ayotzinapa y de Tlaclaya, logré introducir estos últimos capítulos dentro de la temática final de la obra. Lo que está pasando es que pareciera que el gobierno federal no sabe qué hacer. Y nos olvidamos que si hablamos de policías temibles y de agentes temibles, los peores son los agentes federales. ¿Y a estos quién nos va a juzgar? Es decir, vamos a quitar a los agentes municipales porque los de igual estaban comprometidos con el narco y porque hay muchos ayuntamientos que están comprometidos con el narco y que a nivel federal no. Claro. No hay agentes federales que están hasta el cogote, por decirlo de alguna manera, dentro de la órbita del narcotráfico. Esto me parece muy evidente. Carlos, en es Rafael. No soy Carlos, no me digas eso porque aquí entramos en problemas graves. Rafael, en esta tesitura, ¿tú crees que cuánto tiempo crees más bien que tarde en sanar el alma de México bajo estas circunstancias que estamos viviendo hoy? Yo considero que nuestra generación, bueno, la mía, y las que vienen detrás muy recientes, no vamos a tener tiempo de ver que se reestructure o que se curen estas heridas. Yo creo que esto es muy a largo plazo. Y lo digo porque desgraciadamente hay cosas que ya no tienen solución cercana. Pensar, por ejemplo, en la posibilidad de que se termine el narcotráfico, y de eso hablo en el libro, es casi una utopía. ¿Por qué? De acuerdo a datos de inteligencia, de la CISEM, concretamente, si llegase a desaparecer por completo el narcotráfico, la economía de los Estados Unidos caería en un 18% y la de México en un 60%. Para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, durante la época de mayor crisis económica estructural, digamos, 94, 95, la economía de México se redujo en un 4%. Es decir, tendríamos que sumarle 15 por 15, o por qué, por 15, ¿no? Para que pudiéramos entender lo que se nos vendría encima si desapareciera en el narcotráfico. Ya no es posible. Como diría López Mateos, es una frase suya, cada mexicano tiene metida la mano en el bolsillo de otro mexicano. Rafael, tú que vienes de una familia de periodistas, escritores, comunicadores, y tú que te has dedicado a investigar sobre este asunto y de muchos episodios que ha vivido México, ¿cuál crees que podría ser la sanación o el bálsamo que podría ir disminuyendo este dolor en todos los mexicanos? Yo creo que es necesario recuperar lo que está escrito en la Constitución, la soberanía popular. Hemos perdido la soberanía popular, el derecho a participar en las decisiones públicas, el derecho a hacerle caso a la ciudadanía. Yo creo que esto es fundamental. Ahora que hay tantos que gritan y se desfogan gritando en las redes sociales y en todas partes fuera Peña, hay que analizar las consecuencias de esto. Había quienes pensaban que se iba a ir antes de que se cumplieran los dos años para dar lugar a elecciones. Esto no será posible. Ya a partir de lunes podrá el PRI respirar profundamente si se llegase a producir una ausencia definitiva del titular del Ejecutivo, que yo no descarto por dos motivos. Uno, por algo que pocos mencionan, la salud del presidente. Así es. Que es un tema que desgraciadamente el expediente médico, también lo trato en el libro, está considerado como parte de los asuntos de seguridad del Estado. Si el presidente estuviera sano no habría motivo para ello. Y la segunda razón es porque temo que esta crispación vaya aumentando, vaya acelerándose y vaya a tener causas y a una emboscada al estilo de lo que ocurrió en 1968 o en 1971 con un tremendo derramamiento de sangre. Si esto ocurre, imagínate la reacción universal. Si la reacción del mundo por los acontecimientos de Ayotzinapa se reduce a la furia que causó la desaparición de 43 jóvenes normalistas, ¿cuánto más sería el que se produjera una réplica de la matanza del 68? No podría resistirlo ni el presidente ni ningún órgano político. Pues Rafael Loret de Mola, te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí al Punto Crítico a presentar el alma también enferma que acabas de presentar el pasado lunes. Pues con una gran aceptación, mis respetos por toda la trayectoria que tienes y nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Bueno, pues aquí está, Rafael Loret de Mola, el alma también enferma. Se lo recomiendo, mire que la ojeadita que le di me dejó impactado. Va a encontrar usted información realmente fuerte de esa que en un momento dado, pues no sé, cabrita. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos a la entrevista tan interesante con Rafael Loret de Mola, quien es autor del libro El alma también enferma que nos hace favor de traérnoslo. Me llama mucho la atención, la contraportada dice, solo verdades que incomodan. ¿Qué tanto incomodan? Eso es un eslogan que tenemos ya hace algunas obras anteriores. Y, pues... ¿Incomoda la verdad? Yo creo que sí, muchísimo. No peca, ¿no? Fíjate que hay una cosa que me sucede con frecuencia. Yo soy periodista y, pues, publico o trato de publicar un libro cada año. La pregunta que yo siempre le hago a los periódicos, a los cotidianos, es, bueno, usted está en 365 días para competir, hacer y ganar la noticia. Y resulta que, lamentablemente, no lo hacen. Porque, ¿cómo es que yo puedo publicar una serie de informaciones confidenciales cada año que no se habían atrevido ustedes a publicar? Y esto es... Ahí queda. Nadie me ha desmentido públicamente. Nadie me ha acusado por difamación. Claro. Esto es muy importante, porque para mí es la garantía que yo le ofrezco a mis lectores. Nadie me dice mentiroso. Bueno, no sé si en los corrillos privados, pero públicamente ninguno. Nadie se ha atrevido. Porque saben que, pues, puedo yo sacar más leña de la huera. Y esto es algo que me enorgullece mucho. Rafael, aquí en tu libro dices, no es una autobiografía, sino un desfogue. Es la forma que te puedes expresar. Yo lo veo como una especie de, voy a hacerme justicia por propia mano ante la impotencia de no poder lograr que mis denuncias periodísticas tengan efecto. Por ejemplo, me da una profunda vergüenza y me duele el alma al observar que un sujeto, es un caso, ¿no?, como Manuel Bartlett, se diga hoy líder de una izquierda, desunida, desfalcada, absolutamente inerte, sin destino, cuando este sujeto fue el principal represor de la izquierda. Se pone a alabar una cinta de parodia política, bastante mala, por cierto, diciendo que es el reflejo del México antidemocrático. ¿Y quién más que él creó este México antidemocrático? Cuando se le cayó el sistema. Se le cayó el sistema, nada menos. Y con eso vino la usurpación del poder por parte de Carlos Salinas en contra de la votación que había obtenido el ingeniero Gautemo Cárdenas. ¿Qué hubiera pasado, o vamos a pensar, qué hubiera sucedido con el México actual si en 1988 se produce esa transición política que tanto demandábamos los mexicanos? Nos hubiéramos ahorrado el salinato, con todas sus consecuencias, incluso el asesinato de Colosio, la etapa nefasta de Ernesto Cedillo, posiblemente nos hubiéramos ahorrado también las tonterías de los Fox y nos hubiéramos ahorrado el sexenio de la barbarie, encabezado con Calderón. O a lo mejor nos hubiera aplicado un sistema pejista, ¿no? Que nos hubiera llevado a la situación que tenemos en la Ciudad de México. Rafael, ¿qué te lleva, aparte de que nos dices que el reflejar tus vivencias y el desfogarte, en sí que te lleva a recopilar toda esta información y cuánto tiempo te llevó? Yo creo que este es un libro que no puede marcarse por una cronología exacta, ¿no? Es un libro que fui haciendo durante toda mi vida. ¿Cómo urlo de experiencias? Mira, definitivamente yo siempre escuchaba a algunos grandes escritores que ya se nos adelantaron decir que siempre puedes escribir muchas obras, pero de repente hay una, una en la que reflejas tu propio ser, una en la que dejas tu sello permanente para los que vienen detrás. Creo que este es el caso del alma también enferma en relación conmigo, con el autor. Pero también es cierto que los sucesos que me han marcado, sobre todo en los últimos años, me impulsaron a escribir con dureza, me impulsaron a reírme un poco de mí mismo, contando anécdotas que me sucedieron y que van a dar lugar a la heredad seguramente, y también con ello tratar de apaciguar ese dolor profundo que tenemos los mexicanos. Porque esto no es de ahora, no es a partir de Ayotzinapa, esto es de ya mucho tiempo. Y si está surgiendo este clamor popular, no es únicamente por la mala actuación del presidente Peña Nieto, sino también por el rencor que ha venido dándose a través de las últimas administraciones. Es que cuando llegamos a los Fox pensamos, no puede haber nada peor que esto de Vicente y Marta. Ya tocamos fondo. Ya tocamos fondo. Y nada, y nos vino Calderón. Y ahora resulta que su esposa quiere lanzarse a una candidatura. Dios nos libre del calderonismo, por favor. Con el partido político que de repente, estando en el poder 12 años, reduce su militancia a 270 mil personas. Ahora dicen que ya subieron, que ya están por los 400 mil. Es como el bombín del mago, ¿no? O sea, hoy tengo 277 mil, mañana ya tengo 480 mil. ¿Y sin tarjeta soriana? Bueno, no sabemos qué tipo de tarjeta, porque los palinistas tienen mucho de dónde agarrarse. Tienen el pan, por lo menos, ¿no? Ya ves tú que bien se la pasaban en Puerto Vallarta, por ejemplo, ¿no? O sea, no se la pasan mal, ¿no? Ahora, echándole una ojeadita rápida a tu libro, porque además está fresquecito, recién salido de las rotativas. ¿Cuándo lo lanzan? ¿Dónde lo van a poder encontrar? Bueno, yo espero que en todas partes. A menos de que haya una reacción que yo consideraría inesperada. Puestos de periódicos y revistas. Puestos de periódicos lo veo complicado. Pero en las librerías, por ejemplo, ya ahora mismo ya está exhibido en algunas de las librerías más importantes, ¿no? Y mira que con lo que ya le he hecho una ojeadita, pero rapidito, ¿eh? Con lo que traes aquí de información, yo creo que va a ser un hitazo para cómo está la situación en México y la necesidad que tenemos los mexicanos de escuchar qué es lo que está sucediendo, por lo menos la percepción de lo que está pasando. Sin lugar a dudas va a tener un gran respuesta, un gran resultado. Pues ojalá así sea, porque... Vas a ver que sí. Recuerdo, te recuerdo que tuve que crear una fundación para poder publicar mis obras. Fíjate tú, un escritor que ha escrito 35 obras críticas y muchas de ellas consideradas bestsellers, clásicos incluso, eso no lo digo por presumir porque es Vos Populi, tiene que ahora publicar sus libros con su propio peculio porque las editoriales con capital extranjero están amafiadas con el gobierno del país. O dicen que le sacan la vuelta, ¿no? No, no le sacan la vuelta. La cosa es muy sencilla. El gobierno ha copado a estas editoriales que antes publicaban libros críticos con la publicación de libros de texto gratuito, porque la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito publica nada más el 10% de los libros que se necesitan en el país. Y entonces estas empresas pues entran con una rajota para estar en constante enlace con el gobierno y hacer a un lado a los periodistas críticos. Fíjate que lo que hay en el mercado son muchos libros que hablan sobre las cuestiones de drogas, el narcotráfico y todo esto. Pero todos estos libros están basados en información oficial. No molestan. No son libros que se publiquen, por ejemplo, dentro de un cártel. Son libros que vienen con informaciones que se han filtrado o que se han dado de manera descarada a algunos autores. Ahí están llenos los araqueles. Pero ¿cuántos libros de crítica política real se han publicado en este sexenio? ¿Cuántos? Pues mira, que son mínimos, pocos. Y muchas veces no le entra a uno, ya sea por autocensura o porque le saca el parche. Pero veo que tú muchas veces cuando hablas, hablas y con mucho coraje. ¿Crees que los mexicanos debemos tener ese coraje como para realizar el cambio? Yo creo que tenemos la obligación de hacerlo. Lo que no hay en este país son líderes naturales. No han surgido. Los aplastó el sistema. No es que no exista talento. Creo que hay mucho talento. Yo conozco muchísimos personajes con un talento muy superior al del que se olvida que libros le han impresionado en su vida. Esto está muy claro. Hay muchos personajes que pueden sobrevivir perfectamente sin tener que volar en alas de gaviota. Y con las consecuencias que esto ha traído para el país. Y con el significado que tiene. Las casas atrás de mano, todo este tipo de cosas. O sea, ha sido terrible. Se va a China en un momento coyuntural de nuestro país, el presidente de la república. ¿Y qué se trae de China? Ese primer presidente que viaja al exterior diciendo que es muy importante su gira para dejar al país en crisis. Y lo único que se trae en la maleta es una deuda por más de 500 millones de pesos debido a la adjudicación de un contrato que no cumple para la estructuración. De lo del trenecito de Querétaro, México. Antes de que te vayas, yo sí te voy a pedir que me hagas una reflexión. Ya nos planteaste cómo percibes lo que está sucediendo a nivel nacional y nos haces una prospectiva con respecto al presidente y tomando estas dos premisas que nos das, ¿no? Una que pudiera estar enfermo y la otra que se pudieran exacerbar las condiciones que tenemos a nivel político. En tu libro, que haces todo este tipo de análisis, ¿cómo ves tú la situación que se está viviendo con los partidos? Bueno, estamos viviendo una extraña situación. Por un lado, existe una evidente partidocracia. Lo hemos visto últimamente. El presidente tiene que consultarle a los dirigentes de los partidos políticos algunas de sus decisiones a tomar. Recientemente, por ejemplo, en el caso de Guerrero, pareciera que los elementos más importantes eran los dirigentes del PRD para determinar la suerte de Ángel Aguirre y no los poderes de la unión que tienen la facultad de desaparecer los poderes de un Estado, que esto es lo que realmente debió darse en el caso de Guerrero. No solicitarle permiso al PRD para sustituirlo. Ahí se ve claramente que hay una partidocracia, pero al mismo tiempo los partidos están fracturándose, están cayéndose. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién gobierna en este país? Pues ahí tenemos. A mí sí me gustaría invitarte a que nos acompañes en el Punto Crítico del Noticiero de entre semana, de 5 a 6 de la tarde, para que toquemos estos temas más a fondo y hablemos más sobre tu libro, si me lo permites. Con mucho gusto, claro que sí. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos.